Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Un lunes muy especial en donde iniciamos una semana en la que mucha gente está disfrutando de un tiempo de reflexión, de regocijo, de vacaciones, algunos otros, pero nosotras siempre trabajando muy felices para presentarles historias que nos invitan a motivarles, a reflexionar también y muy al estilo de Informe 11 celebrar esta Semana Mayor. Así que les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, gracias por escogernos como cada noche y sí, esperamos que no solamente esta semana, sino que todas las semanas del año sean semanas que nos inviten a reflexionar, a amar incondicionalmente y bueno, hoy tenemos una serie de historias que sin duda les van a cautivar. Y vamos a conocer a un caballero que no usa ni gabacha, no usa estetoscopio, es más, no receta medicinas, pero se montó un consultorio. Sí, yo creo que se le puede decir, doctor, pese a todas esas características que Lucy mencionaba y este consultorio lo montó no para hacer una operación quirúrgica, ni mucho menos, sino para tratar un tejido muy especial. ¿Quieren conocerlo? Aquí lo tienen. Doctor Cuerina, doctor Cuerina. ¿Qué pasó, Ernesto? Es que le mandaron un encargo. Ya sé qué hacer con esto, va para el quirófano de una vez. Bueno, muchas gracias. Entre miles de retazos, el doctor Cuerina tiene una operación nada compleja. Al menos así es para él, porque lleva a cuesta la experiencia de 20 años de vivir, cortar y pegar. En segundos, piensa cuál será el tratamiento que le dará a la Cuerina. Que recogíamos mercadería en los parques industriales. Entonces ahí después de recoger mucho material, que recogíamos, en ese entonces era cuero lo que recogíamos. Entonces yo vendí el cuero. Un señor vino y me enseñó y comenzamos a hacer faja primero, una faja enchilazada que hacíamos de cuero y luego comenzamos a recoger un material sintético, Cuerina americana. Aquí no hay complicaciones, no hay peligros de muerte y mucho menos la preocupación de hacer grandes filas para obtener buenos resultados, porque el doctor Cuerina tiene solución para todo. Y en corto tiempo, solo necesita cuatro minutos para crear uno de los 15 bolsos que hace por hora. Don Heriberto, veo que es bien detallista, o sea, con su trabajo. Sí, es que todos los detalles tienen que quedar bien, más bolsos, más cuando uno trabaja para mujeres tiene que quedar bien detalladito. ¿Qué le estaba haciendo? Aquí lo que estábamos poniéndole era el ojete. Esto se puede hacer manual, pero en máquina queda mejor, queda más seguro y queda más rápido. Sí, porque hay que tener bien los clientes. Mira, no solo este bolso hacemos, hacemos varios estilos. Vengan para que vean. ¿Qué tiene aquí, don Heriberto? Ahorita no tenemos muchos, muchos estilos, pero tenemos algunos. Por ejemplo, este. Su fama de ser bueno para la Cuerina trasciende fronteras. En David Panamá todos los árabes lo conocen, porque receta bolsos a muy buen precio. 500 colones es el más barato. Qué bonito este bolso, don Heriberto. ¿Te gusta? Sí, está muy lindo. Este es un bolso que me encanta. Cuando llevo a las mujeres que se ponen un bolso mío hecho por mí, me encanta. Me siento muy orgulloso, demasiado orgulloso. En calle Bolio de Cachí, don Heriberto tiene su consultorio, donde los remaches, ojetes y argollas serán la decoración principal del doctor Cuerina. Doctor Cuerina, ¿ya está listo el encargo de mi mamá? Aquí está. Lleva a hacer una cosita. A ver. Qué lindo. ¿Qué material es? Pues es de pura Cuerina. Ah, bueno. Gracias. Con mucho gusto. Para eso estamos, para servirle. Es de pura Cuerina, es de pura calidad. Díganle eso, mamá. Qué impresionante la minuciosidad. Voy a usar esa palabra con la que trabaja. Ya vieron ustedes, y él tiene razón. Uno como mujer, principalmente, es muy exigente con los detalles. Y los bolsos son, pues, una herramienta nuestra diaria. Le echamos de todo y hasta más. Así es que qué dicha que los trabaja con esta perfección y con muy buena calidad. Y tiene de todos los colores y para todos los gustos. Sí, muy lindo. Para gustos colores. Así que felicitamos a este caballero, el doctor Cuerina, que hace ese trabajo con pasión, con mucha delicadeza. Y bueno, gracias también por enseñarnos detalles, detalles del proceso y, por ende, del resultado. Pero es momento de conocer a un caballero que podemos decir que hace magia. Y es que basta con que haga clic para que aparezca la maléfica Blancanieves. ¿Qué más? La sirenita. De todos los personajes que ustedes se puedan imaginar, en tanto estén frente a su lente, lente de su cámara. Vamos a conocer a Alonso, el magnífico fotógrafo de los cuentos de hadas. Mi nombre es Alonso Soto Hernández, soy fotógrafo costarricense. Pero las fotos que yo tomo son totalmente diferentes. Yo soy el fotógrafo de los cuentos de hadas. Por ejemplo, este árbol. En ese árbol yo veo al sombradero Galicia en el País de las Maravillas. Hace dos años y medio, Alonso dejó de lado su antiguo trabajo como diseñador gráfico para iniciar con este proyecto. Desde ese momento, su vida parece un cuento de hadas. Más que una idea es una pasión. A mí me encanta lo que es la fantasía. Desde niño yo veía muchas películas de fantasía. Me encanta toda la parte de bosque, la parte de magia, la parte de hadas, princesas, sirenas. Entonces, ahí fue donde una vez decidí hacer algo diferente en fotografía. Lo que es contar historias a través de la fotografía. Alonso se lleva dos meses preparando todo lo que necesita para tomar una fotografía. Consigue las vacaciones, el vestuario, adornos. Todo lo más parecido que pueda a lo que vio en películas de cuentos de hadas o lo que se imagina. Ok, vamos a hacer como cuando tomas el té, ¿verdad? Te abrimos un poquito, nomás ten cuidado en otra parte el rostro con la taza. Ok, vamos. Ok, primero el rostro sombrero. Hagamos un rostro sombrero. Exactamente. Vamos en tres, dos, uno. En unos segundos obtiene este mágico resultado. Antes de hacer una sesión de estas, nosotros lo que hacemos es estudiarla un poco. O sea, vemos inclusive las películas, vemos fotografías, hacemos bocetos de iluminación también en lo que es un borrador, un papel, un iPad, lo que sea. Y ahí vamos consiguiendo las cositas. Entonces, poco a poco, ya cuando tenemos toda la parte de accesorios, todos los props, nosotros pues ya fijamos la fecha de la sesión y nos venimos, buscamos la locación. Y en este caso, bosque, porque la película así se trata. Entonces, venimos y producimos lo que es la parte de la sesión fotográfica. Es como contar una historia, ¿verdad? Nos metemos en el personaje y contamos una historia del sombrero loco, en este caso femenino, ¿verdad? Pero súper encantada del trabajo, de toda la producción, de todo lo que se hace. Es complicado, pero es satisfactorio. O sea, ver ya después cómo queda el trabajo y uno lo apasiona. Entonces, cuando usted está apasionado por algo, uno trabaja con excelencia. Tengo mucha colaboración de un gran equipo de trabajo. Ellos me apoyan, me asisten, creamos ideas en conjunto para poderla llevar al ente y por ende pues tener un trabajo diferente para disfrutarlo, ¿verdad? En sí, porque a un final el trabajo es para disfrutarlo y yo disfruto haciendo fantasía. Así que si un día anda por el bosque y se encuentra un personaje de cuentos de hadas, no se asuste, usted no está soñando. Es que por ahí anda Alonso con su cámara mágica, haciendo que los cuentos de hadas se hagan realidad, por lo menos en sus fotografías. Simplemente espectacular el trabajo de Alonso, la verdad nos deja con la boca abierta y es que tiene que cuidar cada detalle. Ya vieron ustedes que no solamente se necesita una buena composición fotográfica, sino también una modelo que tenga una capacidad interpretativa impresionante, como en este caso. Y el maquillaje también increíble. Y bueno, al final el resultado es casi, casi como si tuviéramos el personaje ahí al frente. Así que muchas felicidades a Alonso por este trabajo tan sin igual, de verdad que es increíble. Bueno, y vamos a darles durante el programa algunas sugerencias para que ustedes estos días de descanso, de reflexión, vayan a un sitio diferente. ¿Por qué no irnos hacia la zona montañosa de Heredia, allá arriba por Sacramento, a pasar un poquito de frío? Pero bien vale la pena con esos paisajes, ¿verdad? Bueno, y es que vean, lo interesante es que ustedes saben que en Costa Rica hay microclimas y todo puede pasar. Nuestra compañera Diana Celedón escogió un día soleado, dijo, no, hoy va a estar bonito, me voy a Sacramento. Bueno, resulta que cuando llegó le llovió y hasta se nubló. Pero bueno, saben ustedes que cuando un lugar de estos queda a tres kilómetros del volcán Barba, pues en realidad todo puede pasar. Exacto. Pero eso no nos quita la posibilidad de disfrutar de un paisaje increíble. Bueno, pues entonces vámonos con ella para ver cómo le fue en esta travesía. Hoy nos invitamos a abrigarse y a disfrutar de un chocolate caliente mientras disfrutan del siguiente reportaje. Porque vamos a conocer a Sacramento, un pueblo entre las nubes. En las faldas del volcán Barba se ubica Sacramento, un pueblo muy pequeño, rodeado de verde y en especial de un paisaje cautivador que se extiende a sus pies. Algunos le llaman el pueblo entre las nubes y muchos tienen de razón. Algunas veces el sol le acompaña todo el día. En otras ocasiones hace mucho frío y llueve la mayor parte del tiempo. Pero Sacramento es hermoso sin importar el clima. Lidia, ¿y llovió un poquito hoy en Sacramento? Es el clima tradicional de esta zona, en realidad. ¿Sea de mañana o de tarde? Es parte de todos los días, especialmente en esta época del año. Dicen que uno de los mayores atractivos de Sacramento es la iglesia. Es una iglesia muy pequeña, fue construida hace muchos años con la ayuda de todas las personas del pueblo. Y es bastante hermosa, yo los invito a que pasen a conocerla. Vamos a ver. La pequeña iglesia de apenas 12 bancas es uno de los mayores atractivos de Sacramento. Y como no, le adornan gran cantidad de coloridas y hermosas flores. Y se convierte en el mejor mirador del lugar, pues este es el paisaje que se disfruta a su alrededor. Es envidiable el paisaje que tenemos. Tiene unas vistas bellísimas, se da mucho el cultivo de algunas flores, se dedican a la producción de leche. ¿Usted es la directora de la escuela de aquí? Así es. Tengo tres años de estar en esta comunidad, que es hermosísima. La gente es muy humilde, es muy comprometida con la labor que se hace en la comunidad. La escuela fue fundada alrededor de 1949. Es una escuela unidocente, tiene cinco niños en primer ciclo. Y este año se inauguró el preescolar con cinco estudiantes también. Estamos dentro del área de conservación del volcán. Este, constantemente hay movimiento. Ahora el parque ha hecho esfuerzos por mejorar el camino. Entonces hay más visitantes. Sacramento, fundado hace más de 120 años. El pueblo entre las nubes, que vigila la mayor parte del valle central y las montañas que le rodean. El vecino más cercano del volcán Barba. ¿Ya vieron? Un paisaje espectacular. Mucho frío, pero nada, que no pueda quitar un buen abrigo, un buen café, un agua dulce deliciosa. Y si no, una buena caminata al volcán, porque vieran esa cuesta para llegar a la parte de la laguna, ¿verdad? Vean, y es que en Costa Rica lo que hablábamos ahora, pues todo puede pasar. Entonces, nosotras les recomendamos que aunque vayan a un lugar que en general esté soleado, pues mejor lleven un bultito y llevan bufanda, llevan una buena chaqueta. Por aquello, vean lo que le pasó a Dianita, pero ella andaba como el mochilero, bien preparada. Así que un chocolate caliente y un buen abrigo, lo curan absolutamente todo. Bueno, ahora, en ese frío no les recomendaría yo tanto lo que les vamos a mostrar de inmediato. Son unos helados muy especiales que nos trae William Bonilla. Así es, a la cucharatica, él se fue hasta Santa Cruz de Turrialba y se fue a conversar con doña Elizabeth Camacho, que dicen que prepara unos helados con un ingrediente muy particular. Sí, deliciosos, pero no recomendados para el frío que acabamos de ver. Vamos a ver de qué se trata esta receta. Con permiso, ¿cómo le va? Hola, muy bien. ¿Cómo la vida? Bueno, ya estamos aquí, doña Elizabeth, ya más calientitos. Vea, aquí le traje el quesito, ¿verdad? Este, ve a ver si es suficiente. Sí, es un kilo de queso. Sí, ah, bueno, qué dicha. Contémosle a toda la gente de Santa Cruz de Turrialba, de toda la campiña y de todo el país, y más allá, ¿qué nos va a hacer hoy en la cucharatica? Un helado de queso. Bueno, conozcamos algunos datos personales de doña Elizabeth hoy en la cucharatica. Elizabeth Camacho Vargas, vive en Santa Cruz de Turrialba, está casada, tiene cuatro hijos y nueve nietos, cocina desde los siete años de edad. Tiene dos años de hacer los helados de queso. Para preparar esta receta en la cucharatica se necesita cuatro tazas de leche de vaca, un kilo de queso, una taza y media de azúcar, tres cucharadas de natilla casera. Doña Elizabeth empieza por partir el queso en cuadritos. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes para seguir con este proceso, ¿verdad? Ya, doña Betty, picó bien este quesito. Vamos ahora con las cuatro tazas de leche, ¿verdad? Ahí le voy a ayudar. Conle las cuatro tazas de leche. El quesito derretido con el pancito y muchas, muchas cosas más. Pero unos helados, ¿cómo se le ocurrió hace dos años? Bueno, son helados tradicionales de la zona. Ya se sabe que el queso es... Aquí sobre Santa Cruz, ¿verdad? Exactamente, es de Santa Cruz. Y también las comidas, todos los que es productos sobre lácteos salen de Santa Cruz y el helado sale de Santa Cruz. Lo primero que le pregunté cuando llegué, doña Betty, y sabe, cóbrase por acá porque le está tapando la licuadora, ¿y saben a queso o saben como helados, como esos de natilla, qué sabor tienen? No, a natilla no saben. Sí se le echa un poquitito de natilla, pero tienen el sabor a queso. Me llamaba la atención que me decía, William, ahora que estaba por ahí cogiéndole un pedacito, ¿este queso sí no tiene sal? Este queso no tiene sal, porque entonces no tiene sabor con sal. Vas a ver a sal, y no, este queso es queso sin sal. Ahora terminamos de licuar todos los ingredientes. Señora Elizabeth, aquí están ya los vasitos. Veo que no licuó mucho, ¿cuál es la razón? Es para que no quede muy fino, sino para que le queden las boronitas de queso. Se sienta ese sabor a queso, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la mezcla lista, ahora vamos de una vez a vaciar en los vasitos, ¿verdad? Enseguida se vacía la mezcla en estos vasitos. Los helados de queso están listos. Hay que refrigerar durante dos horas. Es momento de probar. De ahí, algo como increíble, ¿verdad? Porque yo dije, ¿cómo helados de queso? Y de verdad, cuando ya ella empezó a hacerlos, y los probé, riquísimos, saben como a chicharrón de queso realmente. Muy bien, sí, están muy ricos, doña Betty. Se esforzó demasiado para hacer estos helados, están solo buenos. Vale la pena, ¿usted lo recomienda, sí? Sí. Una forma distinta de probar el queso. Ahora, gracias a donna Elizabeth, en unos helados. Bueno, pero sí, muy útiles para el calor que está haciendo en estos días, así es que pongan en práctica esta receta. La pueden repasar en nuestro Facebook, informándose las historias, ahí encuentran el video y toda la explicación que ya ustedes acaban de ver. Bueno, amigos, es momento de hacer un corte comercial, va a ser muy breve porque queremos seguir compartiendo con ustedes más historias. Y venimos con unas gemelas muy particulares. Gracias por seguir con nosotros, queridos amigos, y seguimos con más historias. Bueno, y aquí nosotras, muy dispuestas a conocer lugares diferentes, también reflexionamos y decimos, qué curioso, a veces vivimos en un lugar que tiene una estructura muy bonita y precisamente por estar ahí todos los días, dejamos de apreciar las bellezas o particularidades que tienen, no sé, el parque, el centro de estudios más cercano. Una iglesia, por ejemplo. Una iglesia, un templo, sí. Sí, sí, estamos tan acostumbrados al corre-corre, al día a día, que pocas veces nos detenemos a analizar minuciosamente cada uno de esos detalles. Por eso hoy lo queremos llevar a escudriñar un poquitito más, a conocer un poco más acerca de esos detalles. Y como les mencionamos antes del corte, les vamos también a presentar a unas gemelas muy particulares. Nos encontramos en Alajuela, aquí en el Parque Central. Frente a nosotros está la Catedral. Muchas veces pasamos por aquí y tal vez no le prestamos la atención debida. Así que hoy los vamos a llevar a conocer los secretos poco conocidos de esta edificación histórica. Ronald, ¿cómo le va? ¿Cómo vas? ¿Todo bien, por dicha? Mira, te tengo esta foto. ¿Qué te parece? Y lo que noto es que se parece mucho a la Catedral. ¿Verdad que sí? ¿Vos qué crees? Se ve muy parecido, pero no sé, ¿será una foto antigua de esta iglesia? No, estamos muy lejos todavía de la ubicación real de esta foto. Esta es la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala. Pero son casi iguales. ¿Alguna historia detrás de eso? Definitivamente. Si querés, vamos y te cuento los secretos de la Catedral de Alajuela. Excelente, vamos. Efectivamente, la fachada de la Catedral de Alajuela es casi idéntica a la de Guatemala. La Catedral de Alajuela es casi idéntica a la Catedral de Alajuela. En la Catedral de Guatemala. Y esto podríamos interpretarlo de una forma interesante. Hay un simbolismo que yo le llamo de ping pong. Recordemos que la Catedral de Guatemala fue construida en el actual sitio, en la ciudad actual, zona 1 de Guatemala, a partir de 1782. Y eso nos revierte de nuevo la bola aquí a Alajuela a ese año especial donde el primer obispo que pisa suelo alajuelense ofrece dos misas. Y da de su propio dinero los recursos para comprar el terreno en que hoy se levanta la Catedral de Alajuelense. Pero entiendo que ese no es el único secreto de que vamos a hablar hoy. Definitivamente no. Hay otras más cuestiones interesantes, más historias secretas aquí adentro de la Catedral. Vamos adentro entonces. Vamos. Ronald, ¿de veras que esta Catedral está llena de detalles muy interesantes y muy bonitos? Por ejemplo, estas pinturas. Sí, hechas ahora en el 2009 por un pintor, don Hernán Ramírez Corrales. Las pinturas evocan parte de las escenas bíblicas en las que tuvo Cristo en preeminencia. Hay otra cosa que la gente no sabe y es lo que hay detrás de las ventanas. Efectivamente, las ventanas que estamos observando a los costados del frente de esta iglesia catedral están inspiradas en la obra de un pintor holandés de principios del siglo XX llamado Piet Mondrian que da pie a un movimiento, a una tendencia arquitectónica llamada el neoplasticismo. Esto que estamos viendo, este cuadriculado, es inspiración directa en la obra de Mondrian. Otro de los secretos de esta catedral es que aquí, bajo el piso, hay enterrados dos corazones humanos. Otro de los secretos que guarda aquí la catedral es que es el sitio de descanso del corazón del general don Tomás Guardia, justo aquí donde estamos en este momento y también bajo este piso está conservado el corazón del expresidente don León Cortés. Es un deseo también de que los restos de las personas quedaran en el campo sagrado, tal vez pensando en la salvación de su alma. Efectivamente, especialmente el caso de Tomás Guardia es muy curioso, su cuerpo está enterrado en la catedral de San José y su corazón aquí, en la catedral de Alajuela. Posiblemente su esposa, doña María Emilia Solórzano, que era muy católica, tenía miedo en aquel momento que su esposo, que era mazón, perdiera su alma. El último secreto está en las alturas, aquí en la famosa cúpula que distingue a la catedral de Alajuela. Otro de los aspectos poco conocidos es esta cúpula, que es la más grande en las iglesias de Costa Rica y también hay un personaje que es el gran impulsor de la terminación de la construcción de esta cúpula. Vamos a conocerlo. Es el padre Francisco Pereira Matamoros que se echó al hombro aquel titánico trabajo de elaborar y terminar la gran cúpula lajuelense, el trabajo que le duró 10 años de esfuerzos y cuyo monumento, estamos aquí viéndolo, fundido en bronce en 1941 por un gran artista cartaginés. Interesante que fue fundido en los talleres del ferrocarril al Pacífico. Efectivamente, don Juan Ramón Bonilla elabora la maqueta del busto y es fundido en los talleres del ferrocarril al Pacífico, algo que tal vez poco relacionamos con estos monumentos públicos. Entonces, ¿podemos decir que la catedral tiene vínculo no solo con Cartago, Guatemala, sino también con el ferrocarril? Efectivamente, también este pequeño espacio aquí en Alajuela tiene vínculos con ese ferrocarril al Pacífico, en cuyos talleres se hicieron muchas también de las obras públicas que hoy admiramos. Ronald, muchísimas gracias por habernos contado un poco acerca de las cosas que tal vez uno no sabe de la catedral de Alajuela. Así es, siempre Alajuela nos sorprende con historias secretas. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, y ojalá que esto nos invite también a analizar un poquitito más detenidamente todas las estructuras arquitectónicas que vemos diariamente y, ¿por qué no?, hasta los detalles de la creación. A veces pasamos por la vida en un corre-corre y pocas veces hacemos como un impas, un momento de calma para disfrutar y apreciar todas esas bellezas. Sí, y bueno, pues ya vieron ustedes y muy inspirados con esto, seguimos conociendo gente linda, gente que hace la diferencia y ese es el caso de la niña Tere. La niña Tere tiene 17 años de desempeñarse como educadora, es la primera, la primera educadora de preescolar no vidente y por eso dicen que es la más popular en la escuela también. Sí, muy talentosa, muy querida y bueno, pues aquí nos cuenta su historia, ella y la gente que lo rodea para que ustedes vean cuán querida y especial es la niña Tere. Porque estaban haciendo un carretillo, fue un 8 de diciembre y entonces el hermano quería hacerle, no sé, había un matural y había una pajarita que tenía un nido ahí, entonces la llevaron a Velo y ella siguió viniendo siempre a donde estaban ellos, sentados, comiéndose unas naranjas. Entonces, cuando el hermano estaba haciéndole el carretillo, según él, él tiró el cuchillo para atrás y ella pasó. ¿Y perdió los ojitos también después? Bueno, la llevaron aquí, de aquí la pasaron al hospital de niños y de ahí hicieron lo que pudieron, pero no bien hecho. Pero Teresita es sinónimo de éxito, de esfuerzo y lucha. Su ceguera no le impidió convertirse en la única maestra licenciada en educación preescolar de nuestro país. Éramos nueve hermanos, ya el menor murió, pero de nueve hermanos, mami pensó que yo era la única que no iba al colegio, que no iba a ir a la universidad, que yo como era la que tenía necesidades especiales, me iba a quedar siempre ahí, en un rinconcito. Y ella, con el dolor del alma, alguien le dio el dato a la escuela Centeno Güell, entré a la Centeno Güell y era un internado. Mami sufrió mucho porque me tenía que llevar lunes y me recogía hasta sábado. Y lunes otra vez volvía y yo digo que lo fundamental es la familia. Si la familia no te apoya, no podemos nosotros surgir. Esta es su rutina diaria. Comienza desde muy temprano en la casa, donde le ayuda a sus papás. Listo el oficio, emprende su recorrido hasta la Escuela Proceso Solano en Caballolanco de Cartago. Aquí hace lo que más le gusta, enseñar a los niños. El gallo pinto no se durmió, y esta mañana se encantó. Todo el mundo espera su poco rico, eso sí salió porque el gallo pinto. A la pinto va, sale el sol por allá. A la pinto va, y la fuerza por allá. Bueno, para mí fue muy grato saber que íbamos a tener una persona con una discapacidad visual en la escuela. Y sé también que es la única maestra a nivel de preescolar que está en una institución impartiendo lecciones. Pues muy contenta de contar con ellas, una gran profesional. Se desenvuelve muy bien en sus lecciones, con los estudiantes. Y aparte de eso, yo les decía a los papás que son privilegiados porque tienen a la niña Tere. Un susto increíble, porque siempre he trabajado sola y tengo muchos años, gracias a Dios, de ser maestra de preescolar. Pero con alguien y ser la asistente de la niña Tere, pues ha sido para mí un reto. He tenido que aprender muchísimas cosas, pero ella es una excelente maestra. Entonces me ha enseñado muchísimo, muchísimo. Y entonces dijeron, sí, 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 es nuestra mamá, abrámosle la puerta. Y cayeron en la trampa y abrieron la puerta. Cuando vieron al lobo, todos corrieron y corrieron y corrieron. Y el más chiquito se metió en la caja del reloj. Yo opté por la UNED, me fui a matricular a la UNED siete años y siete años me dijeron, no, 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 no estamos capacitados, aquí no podemos darle clases. Entonces, la octava vez que yo fui a matricularme, había un profesor mío, el San Luis Gonzaga. Marco Adrián Arce Moya. Sí, don Marco Adrián Arce Moya y él me matriculó. Y gracias a él yo pude hacer mi técnico, mi diplomado, mi bachilleri y mi licenciatura en preescolar. Bueno, realmente el primer día de clases, cuando me dijeron que la maestra, mi hijo, era novidente, me dio un poco de miedo. Pero realmente uno como padre ese es el sentimiento que tiene. Y a pesar de ese miedo, comencé a conocer a la niña Tere y me di cuenta que es una señora súper especial, súper capaz, que a pesar de su discapacidad, ella ha logrado llegar a ser una maestra exitosa. Con gran amor al trabajo, a la educación, a los niños, la niña Tere nos da un ejemplo a todos, recordándonos que podemos lograr nuestras metas en la vida. ¡Qué lindos estudiantes! Ya vieron, son obra de este trabajo tan maravilloso que hace la niña Tere, quien sin duda disfruta de lo que hace y no importa cuál capacidad especial tengamos, siempre necesitamos oportunidades para satisfacer nuestras necesidades como personas y como profesionales y brindar el aporte que todos necesitan. Ya ven que la niña Tere es muy excepcional y yo creo que se la pelean ahora, ¿verdad? Uy, que sí, que por eso es la más popular de toda la escuela, nos contaron. Así que felicidades para la niña Tere y también para estos pequeñines que tienen la dicha de contar con un gran ser humano como profesora. Pero bueno, ahora nos vamos a ir, o más bien, les vamos a hacer una pregunta. ¿Ustedes han escuchado la, cómo se puede decir, la frase, sí, de caer patas para arriba? Yo creo que sí. ¿Verdad, más de uno? Pasó tal cosa, yo quedé patas para arriba después de eso, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos escuchado. Sí, y bueno, pues es algo muy nuestro decir esa frase, pero ¿no sabían ustedes que una calle famosísima allá en San Isidro de Heredia se llama así? ¿Verdad que no sabían? Bueno, pues vamos a visitarla para conocer no solamente el sitio, sino también que nos cuenten los vecinos por qué se llama así. Seamos sinceros, todos alguna vez hemos caído patas para arriba. Patas para arriba era como quedaban los vecinos de Santa Elena de San Isidro de Heredia cuando pasaban por esta cuesta. La calle, antes de barro, era tan resbalosa que los vecinos la bautizaron así, cuesta patas para arriba. Bueno, es que en esta cuesta, Manuel, nadie se salvó. Esto era una calle de tierra con esta semejante cuesta, con una tierra muy arcillosa. Y entonces yo me recuerdo que veníamos en bicicleta, chiquillos, en tiempos de escuela, y no había manera de subir la cuesta. Estaba en primer grado y resulta que el día del árbol íbamos a sembrar algo ahí al río, para arriba, arriba. Y cuando iba subiendo al terminal de la cuesta, y paré las patas. Entonces íbamos para allá y bueno, cuando veníamos yo no pude bajar. Entonces los muchachos de sexto grado me metieron en un chunzaco de angoche y me llevaron hasta mi casa. ¿Te metieron un saco? En un saco de angoche. Yo era flaco, un chiquitillo. Inclusive una vez con mi carro, ya tal vez unos 25 años atrás, con un carro, veníamos por aquí, el carro no hubo manera que subiera, se fue y quedó orillado desde el barrial que había y terminamos saliendo en una yunta de bueyes, que pegamos el carro para salir, ¿verdad? De aquí nadie se salvaba y todavía hace unos días venía caminando, ya ha faltado con mi hija, para caminar y mi hija también patas para arriba. La cuesta fue pavimentada hace algunos años, pero todavía a la orilla de la calle quedan rastros del barro que provocaba tantas caídas. Nosotros mismos fuimos testigos de lo fácil que es caer patas para arriba. Bueno, Manuel, imagínense que todo el camino, toda esta cuesta, ahora que ya tiene pavimento, pero antes era de este material, mire qué arcilloso, era muy fácil parar las patas, quedaba uno patas arriba, ya no había otra, mire. Además, esta zona es como muy lluviosa, también eso afectaba a montones. Ah, sí, sí, claro, ahora llueve menos que antes, pero siempre llueve, aquí todos los días, inclusive en este momento tenemos amenaza de lluvia. A Don Nino le tocó subir y bajar esta cuesta incontables veces. Este vecino de 90 años solía pasar frecuentemente con sus bueyes. No olvida una vez en particular que se llevó tremendo susto. Iba con una carreta de lotes que me volcó aquí en esta cuesta. ¿Con todo y bueyes? No, no, la carreta da vuelta, de donde van pegados, del yugo. Ah. Y yo vuelta y... ¿De dónde barranco? Tuve que descargarla y volverla a cargar de nuevo. ¿Y eso qué fue en la noche, en el día? En el día, en el día. Un tremendo susto. Ah, claro que sí. ¿Y por qué fue que se resbaló la carreta? Y ahí el camino también. Se llevó patas para arriba, ¿está? Ah, exactamente. Pasaron los años. Algunas cosas han cambiado y otras no. Pero el recuerdo de aquellos dolorosos resbalones se mantiene vivo en el nombre de la cuesta, Patas para arriba. Caer patas para arriba. ¿Quién se iba a imaginar que había, pues, una calle allá en San Isidro de Heredia que se llamaba así? Y es que, bueno, vamos a continuar el programa con nombres particulares también. Sí, sí, sí. Vamos, después del siguiente corte, a conocer también la historia de un pueblo siempre herediano, pero nos vamos a trasladar hasta San Pablo. Si quieren saber de cuál pueblo les estamos hablando, cuya historia dicen que es medio misteriosa, pues sigan con nosotros. Ya casi volvemos. Vamos a hacer una pausita, ¿verdad, Lucía? Un respirito. Muy cortita, eso sí. Póngase cómoda, nada más así, espírese un poquitito y ya volvemos. Gracias por estar con nosotros esta noche especial en donde estamos haciendo un recorrido por historias y personajes siempre muy queridos y muy particulares. Y como ya les anunciábamos antes de la pausa, nos vamos a ir a un pueblo de San Pablo de Heredia. Se llama Barrio Las Cruces, pero ¿ustedes sabían por qué se llama así? Bueno, tal vez si son vecinos de la zona, ni siquiera se han detenido a analizar y damos por sentado que se llama así, solo porque sí. Pero aquí vamos a darle la explicación del porqué de la tenebrosa historia que explica el nombre de este lugar. Hoy, lo normal es que cuando una persona muere, es enterrada en un cementerio. Pero hace exactamente 160 años, en Costa Rica hubo una ola de muertes tan grande, repentina y contagiosa, que los muertos debieron ser enterrados en potreros a la orilla de la calle. Eso pasó exactamente aquí, en el barrio Las Cruces, en San Pablo de Heredia. A la orilla de esta calle, existió un cementerio improvisado. Acordémonos, Emanuel, que hace 160 años, más o menos, la población joven de Costa Rica tuvo que desplazarse a Nicaragua por la guerra. Allá iban muriendo por la contaminación que se dio con la guerra, los muertos quedaban allí. Cuando las tropas regresan, vienen muy contaminadas y entonces el cólera que traían en su organismo se expandió a lo largo de todo el camino de regreso. Y aquí al Valle Central, pues, fue una tragedia que se llevó al 10, 12% de toda la población existente. Aquí es donde entra el tema de las cruces. ¿Qué tiene que ver, Rafa, con el asunto del cólera? Bueno, porque ante tanto muerto no se permitió que ellos se llevaran a los cementerios de las localidades, sino que se ordenó que se hicieran zanjas donde los muertos se depositaran en cada comunidad. Y entonces en esta zona se abrió una enorme zanja donde las carretas llegaban a tirar los muertos que iban recogiendo en las calles y casas. Y esa zanja se enterró, pero los deudos fueron poniendo cruces y cruces y cruces. Entonces, es una calle llena de cruces, así la recuerda la población y en la memoria comunal quedó de que esta es la calle de las cruces, la zona de las cruces. Entonces aquí se llama Barrio Las Crucitas, Residencial Las Cruces, Calle Las Cruces, etcétera, etcétera. Imaginemos esta calle, repleta de cruces y gente de luto llorando. Los registros de la época cuentan que entre mayo y junio de 1856 murieron más de 200 personas en Santo Domingo de Heredia. Algo interesante es que hace unos años aparecieron restos. Es correcto, estaba operando un bajo de la municipalidad y abrió lo que fue la zanja donde se enterraron los muertos y aparecieron desde luego todos los huesos llenos de cal, ¿verdad? Lo que quedaba de los huesos de la época era clarísimo porque el mandato era que se echara una capa de cal, se depositara el cadáver, se volviera a echar otra capa de cal y se tapara. El Barrio Las Cruces lleva en su nombre el oscuro recuerdo de uno de los episodios más tristes de la historia de Costa Rica. Y probablemente muchas personas hemos pasado por ahí y no nos habíamos detenido a pensar por qué Barrio Las Cruces, sin duda pues una historia bastante tenebrosa. Bueno, como tenebrosos para algunos, visitar el volcán Turrial va más de lo después de lo que pasó pues hace algunos meses y bueno, lejos de lo que muchos creen, a veces también se puede convertir en toda una experiencia, podríamos definirla como única e irrepetible. En esta ocasión nos fuimos a la zona cero, sí, a la zona cero, a esa misma. Y aquí le traemos todos los detalles. Hace 12 años, en el 2004, visitamos el volcán Turrial va para realizar un trabajo de aventura. Claramente el panorama ha cambiado mucho, por eso visitaremos hoy la zona cero de afectación del volcán Turrial va. ¿Qué están al frente de nosotros? Panorama exquisito, la verdad. Al momento de esta grabación apenas eran unas pocas fumarolas lo que llamaba la atención de los turistas. Logramos descender hasta lo profundo del volcán. Lugar donde realizamos la entrevista. Este es el momento más importante porque llegamos justo al cráter principal. No nos podemos acercar más por cuestiones de seguridad de los guarda discursos. Lugar al que actualmente es imposible ingresar. Y aunque en los alrededores del volcán, el verde de los cultivos y la madre selva es la que reina. Hoy ingresaremos hasta lo que llaman la zona cero. El sector del volcán que recibe con mayor fuerza el golpe de los gases, los vapores y la ceniza. Para descubrir una desolación y destrucción imposible de igualar en alguna otra parte de nuestro país. Efectivamente la evolución de daños aquí ha sido rápida. Comenzó 2008, comenzó a decaer por marchitamiento. Luego la pérdida de follaje y luego la caída de árboles de ramas y árboles completos. Y ya luego pasamos al ciclo de la ceniza, que es lo que podemos ver al fondo. Unas paredes colmatadas con este material que se ha ido acumulando en el orden de muchos centímetros a lo largo de toda el área que tenemos atrás. Y la afectación obvia en la vegetación, en la fauna, en la flora. En lo alto del Cerro San Juan ya no se observan ni siquiera las bases de las casas y lecherías, que fueron abandonadas alrededor del año 2007. Las quebradas por su parte son medio de desagüe de gran cantidad de material que viene desde la parte superior del volcán. Un gris absoluto pintó todo este costado oeste. Arrasando con todo a su paso. El paisaje aquí hace unos años era completamente amarillo. Luego pasó anaranjado y luego un negro porque se necrotizó toda la zona. Y actualmente lo vemos blanquecino. Es el color que toma la ceniza cuando se seca. Y está parcialmente sepultado todo el paisaje que podemos ver. La antigua iglesia de la Silvia, así como las solitarias casas de los peones de la finca, nos muestran el daño que ha causado estos casi 10 años de actividad del volcán. Ahora es el turno de admirar más de cerca el Cerro San Juan, a 2,600 metros de altura, donde hallamos un verdadero cementerio de árboles. Esta es la zona donde se detonarían las mayores avalanchas por el grado de acumulación. Este material que tenemos de ceniza encima de un colchón de material orgánico es el que se puede movilizar río abajo. Aquí a mi derecha tenemos el cauce del paredes que le cae a un kilómetro, le cae al río Toro Amarillo y el Toro Amarillo lleva las aguas a las llanuras del norte, huápiles y cercanías. Los gases nos impiden una buena respiración, por lo que cada paso se sufre. Un viaje único hasta la zona cero, el lugar más afectado por las erupciones del Turrialba. Un escenario tétrico, de naturaleza muerta, comparable solo por un set cinematográfico, pero que de cierta forma nos muestra lo grandioso del planeta Tierra y su poder. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo le decía a Lucy que parece como un cuento misterioso, ¿verdad? Parece un escenario montado, de hecho así adrede. Es la madre naturaleza la que manda definitivamente y tiene este paisaje así en medio de todo, ¿verdad? Lo que puede amenazar a la naturaleza, a las personas que viven por ahí cerca, en realidad se torna interesante sobre todo para los científicos, como el caso de Don Eliezer, ¿verdad? Bueno, y sí es importante también, Nati, acatar todas las indicaciones de las autoridades pertinentes. Porque a veces, en el caso del volcán Poas, ¿verdad? No, no se acerquen y todo el mundo acercándose, ¿verdad? Entonces también hay que seguir las indicaciones, para eso ellos se preparan, están haciendo a veces estudios respectivos en ciertos conos volcánicos, así que sí es importante seguir todas las alertas y las indicaciones para que no salgamos lastimados nosotros ni las personas alrededor. Pero ojo, que cuando Lucy dice todas las indicaciones son todas, o sea, cuando nos dicen no se acerquen o cuando nos dicen sí, ya pueden venir, como el caso del Poas, porque también la gente dice, ay no, qué miedo, yo no voy. No, 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 los expertos, en el caso del Poas, no del Turrialba exactamente, ¿verdad? Pero incluso hace algunas semanas dijeron que tienen que cambiar todo el protocolo de visita, pero se puede ir a la zona. Ellos dirán, ¿hasta dónde? Si no llegan hasta el cráter, ahí donde no se asomaban la baranda, vayan a los restaurantes a comer delicioso, vayan cerquita de la zona de Cartago, ahí cerca del Turrialba. Me gusta ese enfoque, Nati, muy bien, muy bien. Sí, 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 es que en realidad tampoco... Si no ir o ir, lo que digan las autoridades. Correcto, pero bueno, ahí tenían un pedacito de esta zona cero a la que definitivamente no todo el mundo puede entrar. Ojalá que la hayan disfrutado muchísimo. Bueno, y ahora, ¿se acuerdan ustedes que hace algunos meses habíamos tenido una campaña para conocer al tico más tico? Bueno, y muchos querían ser parte de esa campaña, pero ahora vamos a conocer no a una persona, sino a un árbol. Exactamente. ¿Se han preguntado ustedes cuál será el árbol más tico? Bueno, aquí se lo mostramos. Vinimos hasta el Parque de la Sabana, en San José, para hacerle una prueba a usted, que nos está viendo en casa. A ver, de todos estos árboles, ¿cuál cree usted que es el más tico? ¿Serán tal vez las urucas, los robles sabana o las caobas? No, no es ninguna de esas especies. El árbol más tico es este, el Ruprestia costarricensis. Y lo más curioso es que seguramente usted, al igual que yo, no lo conocía hasta ahora. Es un árbol básicamente costarricense, muy nuestro. De hecho, el epíteto, en el nombre científico, es dedicado a Costa Rica. Naturalmente es de la península de Nicoya. Hay algunos individuos identificados en la zona de Carara y en el Valle del Río Terra. Básicamente esa es la distribución a nivel mundial. Esta especie, 100% costarricense, pasó desapercibida durante mucho tiempo. Hasta que científicos botánicos la estudiaron, por primera vez, hace 13 años. Este se describió en el año 2003. Un señor de apellido Pendry hizo una revisión del género. Y posteriormente se ha quedado ahí un poco relegado. Y trabajando en el manual de plantas de Costa Rica, me correspondió hacer la revisión de poligonacea, que es la familia. Y fue cuando pudimos, entonces, pudimos separar. Ok, el árbol puede alcanzar unos, generalmente lo encuentro entre 5 y 15 metros. Es decir, la mayor altura que hay registro es de 15 metros. Como ya se dio cuenta, las hojas son reducidas y uno las compadra con el resto de la familia. El árbol más tico encontró lugar en la sabana gracias al proyecto de rearborización del parque. Desde el 2011, aquí se han sembrado 4 mil árboles de especies nativas. Estos individuos los trajimos del vivero del ICE, en Tronadora. La ingeniera forestal a cargo nos había donado 10 arbolitos hace ya varios años. Los desarrollamos en el vivero de la reforma y pues ya están creciendo acá. ¿Cuántos hay aproximadamente? Unos 10 individuos. ¿Aquí en la sabana? Dispersos en toda la sabana. De esta manera, la sabana se está convirtiendo, poco a poco, en una colección viviente de especies autóctonas. En este momento ya estamos sobrepasando las 220 especies plantadas acá. Entonces lo que queremos es tener ese reflejo, que el parque sea realmente nuestro, con nuestra diversidad. La próxima vez que visite la sabana, vaya a buscar. No hay forma de perderse. Una frondosa copa verde lo guiará hasta el árbol mastico. Ahí lo tenía, mucho gusto en conocerlo, árbol mastico. El árbol mastico. Y es que, de hecho, que nosotros estamos hablando de cifras, ¿será este? ¿será este? ¿será este? Pero bueno, tenemos muchos árboles, al fin y al cabo, que nos representan también a nivel internacional. Y en este caso salió nominado el árbol mastico. Así que muchas felicidades. Bueno, amigos, y así terminamos el programa de hoy, dándoles las gracias por habernos acompañado y dejándoles la invitación para que mañana martes también nos acompañen y compartan con nosotros una noche de, ¿por qué no?, cafecito y empanadita de chiver. Ay, sí, qué rico. Así que los invitamos desde ya para que mañana martes nos acompañen a partir de las nueve en punto, si Dios lo permite. Que pasen una muy linda noche. ¡Gracias!